Es importante todo este tipo de torneos, los valores que se fomentan hoy en día para el crecimiento de los niños en el fútbol. Yo creo que estar siempre en este tipo de actos es agradable, porque a mí, por ejemplo, me ha gustado vivir lo de cuando tenía su edad y no existía todo esto. Me ha venido a disfrutar simplemente. Les he dicho, he hecho dos grupos, he jugado medio tiempo con cada grupo y les he dicho que disfrutaran, que se divirtieran. Era su premio. Así se ha desarrollado. Todo ha salido de dulce y muy contento por el esfuerzo y por el trabajo de los niños. Con paciencia y con seguridad. Con paciencia, con ritmo y con seguridad llega. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Máblas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!